Televisión para niños ¿Puedes ver el tren llegando? Lleva gente al trabajo, niños a la escuela y amigos que han quedado para verse. La señora Zebra también va a subirse al tren. Va a reunirse con su amigo, el señor caballo, que vive en una granja cercana. La señora Zebra viaja en un vagón especial para animales. Cerramos la puerta del vagón y el tren continúa su trayecto. ¡Hola, mono! ¿Qué tal? Espero que te hayas portado bien. ¡Hola! Estamos en la granja. Hola, señor caballo. Vamos a abrir la puerta del vagón para que así la señora cebra se reúna con su amigo el señor caballo. Bienvenida a la granja, señora cebra. Hola, señor caballo. Me alegro mucho de estar aquí. Déjeme que le enseñe la granja. Hay mucho que ver. Aquí tenemos el establo para las vacas. Estas vacas son muy afortunadas. Comen una hierba seca deliciosa llamada heno. El heno es transportado en el remolque de este tractor. ¿Ven los bloques de heno que son llevados del remolque al pajar? El heno se mantiene seco cuando se almacena allí. Qué interesante todo lo que ocurre en la granja, señor caballo. ¿Le gustaría dar un pequeño paseo? ¡Vamos! Oh, mira, ve ese fardo de heno. El tractor se olvidó de recogerlo. Espere, espere un minuto. Vamos a llevarlo con nosotros. Oh, oh, oh. Pero ¿por qué hemos parado? No se preocupe, señor caballo, tenemos que esperar a que bajen el puente para que podamos cruzar. Vale, ahora podemos seguir. Aquí tenemos el río donde viven muchos cocodrilos hipopótamos. Oh, es el mono travieso, es muy joven y muy juguetón, hay que vigilarle. Hola mono, tienes nuestro fardo de heno, ¿por qué te lo has llevado? No seas travieso, es para las vacas, vamos a ponerlo en el vagón, así, muy bien. Oh gracias señora cebra, que divertido es todo con usted aquí, pero llegó la hora de regresar a la granja, espero verla pronto, adiós. Sí, señor caballo, buen viaje. El señor caballo vuelve a la granja y continúa trabajando duro, mientras la señora cebra vuelve a su casa. No seas travieso. Gracias por ver el video.